Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, pues yo voy a empezar con los minijuegos, ¿vale? Voy a empezar a ir subiendo pues todos los días, voy a meterme con eso Más que nada porque es imposible grabar un vídeo quedándose todo el rato el juego pillado Una y otra vez, una y otra vez Yo espero y supongo que lo solucionarán, ¿vale? Pero es que si no, es que es infumable el juego, ¿vale? A mí me aburre, ¿vale? Me aburre mucho Me puedo pegar un montón de horas jugando siempre que sea de seguido Una es de que tienes que reiniciar la consola una vez y otra vez y otra vez Y todo lo que habías hecho no te sirve porque se te ha cortado la partida Te dan partidos por perdidos porque se te queda pillado el juego No te dan hazañas porque igual no consigues llegar a la mitad de un partido de club que estás jugando y demás Así es que yo me meto con los videojuegos y luego, oye, pues Dios dirá Os habéis fijado que no tengo intro, ¿vale? Bueno, tengo que hacer una y la verdad es que últimamente tengo poquito tiempo Así es que si hay alguien que sepa hacer y quiere hacer alguna Pues yo por mí, fantástico Ya me lo han dicho varios, cambia intro, tal, no sé qué Bueno, vale, que ponía FIFA 13 y tal, ¿no? Bueno, más que nada por eso Bueno, un poquito en ese sentido, ese poquito de información Y empezamos con el primero de los minijuegos que va a ser el de pases Bueno, antes de nada quería enseñaros, bueno, un poquito los menús, ¿no? Bueno, tenéis que ir a jugar, tenéis que ir a juegos de habilidad Y dándole al RS hacia un lado, ¿vale? Al joystick, le dais hacia un lado y podéis elegir jugador, ¿vale? Esto seguro que a más de uno, pues le va a venir bien y le va a gustar Saber que puedes coger en el campo de entrenamiento O incluso para hacer jugadas ensayadas y demás Pues cogiendo un jugador favorito, ¿vale? Pues lo vais a poder utilizar Yo voy a coger a Iniesta Pues porque tiene muchos pases Y el primer minijuego que vamos a hacer va a ser este, ¿vale? El pase raso Vamos a empezar... Vamos a ir haciendo todos los niveles Pero no se trata de hacer ningún récord del mundo, ¿vale? Se trata simplemente de que veáis los juegos que os esperan Bueno, este primero es muy sencillo y muy facilito Lo único que tenéis que hacer es introducir el balón Dentro de la portería que os señalan, ¿vale? De color amarillo o color de oro El pase está en automático Así es que no vais a tener demasiado problema Para apuntar a las que más lejos estén ¿Vale? Tenéis que cargar la barra más y sin más, ¿vale? No creo que suponga demasiado problema Simplemente es apuntar un poco Además tenéis una ayuda Debajo del jugador os aparece una flechita Hacia donde estáis apuntando Y ya digo, por ejemplo Para meter en esa que acabo de meter Se trata de cargar toda la barra, ¿vale? De potencia de pase Pero vamos, ya digo que no tiene mucho misterio No creo que haya demasiada complicación En pasar este minijuego Así es que este es el de bronce Y ahora nos vamos al pase raso de plata Bueno, este es bastante parecido Lo único que... Bueno, pues como estáis observando Hay obstáculos en medio Y se trata de no darle, ¿no? A ningún obstáculo Os selecciona una portería En color amarillo Que es donde tenéis que introducir el balón Y está en automático, ¿vale? O sea que tampoco vais a tener demasiado problema Además tenéis la ayuda, como ya digo De la flechita justo debajo del jugador Que os sale hacia donde estáis apuntando Y no creo, ¿vale? Que tengáis demasiados problemas Por lo menos en pasaros este minijuego Que, como ya digo Lo único que se trata es de calcular un poco Pues eso, pues la potencia del pase Pero está en ayudado Bueno, pues hecho el nivel de plata Ya empieza la cosa a poneros un poquito más seria, ¿vale? Nivel de oro Para empezar, problema Los pases no están asistidos Están en manual Por lo tanto, vais a quizás tener un poquito más de complicación, ¿vale? Y no va a ser tan sencillo como ha sido hasta ahora Os van a dar 16 balones Que os van a venir desde distintos sitios Al azar, ¿vale? Desde las 4 estaciones, por así decirlo Y os van a marcar, como habéis estado viendo hasta ahora Una portería en amarillo En color oro Y vais a tener que introducir el balón en esa portería Contra más al centro de la portería Vaya el balón más puntos Contra menos toquitéis el balón Más puntos, ¿vale? Porque los pases los podéis controlar O sea, os puede venir el balón Os paráis Y hacéis el pase Contra más rápido hagas el pase Más puntos te dan Lógicamente Yo, si me estáis viendo Pues lo estoy intentando hacer lo más rápido que pueda, ¿vale? Eh, para conseguir más puntos Y para también, pues de alguna manera Pues pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Para mostrarlo cuanto antes Ya habéis visto que conseguimos el nivel oro Y ahora, y por último Os enseño ese nivel de leyenda del pase raso Y esto es Bueno, esto ya es bastante más difícil, ¿vale? Porque si es cierto que en el FIFA 13 conseguí todos los niveles en el modo leyenda De todos los minijuegos Excepto en este, en el del pase raso Eh, sí que es cierto que este me parece Un poco más sencillo, ¿vale? Es que con el otro yo creo que se pasaron tres pueblos Y yo para mí era imposible Tenías Era más o menos Eh El juego era más o menos Parecido Similar Pero tenías a dos Eh, personajes que iban a quitarte el balón como locos, ¿no? Y se me hacía muy, muy difícil Eh De esta forma Eh Lo que sí que tenéis que tener Muy, muy en cuenta Es que aparte De que está en manual Aparte de que está en manual Los pases tienen que ser al primer toque, ¿vale? O sea, no vale Que os paréis con el balón Y vayáis andando tres metros para aquí No, 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 no Tiene que ser al primer toque Bueno, ya habéis visto que yo Tampoco consigo pasar el nivel de leyenda Pero bueno, con el tiempo lo conseguire, ¿vale? Simplemente todo esto es para enseñaros Eh Todos los minijuegos Así es que Nada, chavales Eh Lo he dicho Para que no se haga tan pesado, ¿vale? Haré un vídeo para cada Para cada minijuego, ¿vale? Así es que Bueno, me voy a poner con el siguiente ahora mismo Y espero incluso poder subir Tanto este como otro minijuego Hoy mismo, ¿vale? Nada más Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!